Nos acompaña Julia Salcedo, camarada que se hizo famosa ayer, se hizo viral su foto cuando estaba votando. Julia, por favor, ven para acá. Cuando estaba votando, a pesar de tener una discapacidad con sus dos brazos, ella fue y votó con sus manos, sus manos verdaderas, sus pies. Ven acá, Julia. Quiero darte un abrazo, Julia. Que Dios te bendiga. Gracias. No sé si tenemos esa foto, por favor. Ministro de Comunicación, pudiéramos tener. Vamos a mostrarla entonces. Julia me da un mensaje bellísimo. Me dice, sé la tarea que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. Ella fue a votar. Y aquí está, mira. Votó, ejerció su derecho. Y así como ella, hay mil, dos mil, un millón de Julias. Julita, como dice la canción. Juliana, Julia. Y como ella, las mujeres que cruzaron ríos.